Vendiendo pura sopa de patas, dice el Chino Flores, candidato a la presidencia del FMLN, que vendiendo sopa de patas van a financiar la campaña política para que él sea presidente. No me cree, no, mire, lo que está viendo usted en pantalla es una publicación del FMLN Real, en la cual, sí señores, por medio de la sopa de patas van a llegar a la presidencia a hablar de eso y vamos a hablar que el mismo Chino Flores dice que va a demandar a los youtubers, porque dice que reciben mucho, mucho ataque por medio de ellos. Y bueno, señores, y también vamos a hablar de que el Marvin Aguilar, otro, yo no entiendo cómo es que la oposición los viernes se ponen a hablar ridiculeces. Bueno, el Marvin Aguilar salió ahí, el diputado Romeo Auerbach le pregó tremenda huevada que al final dijo Santa María, madre de Dios, usted sabe, recuérdame, y todo el chuchito aguacatero que lo tenemos ahí enojado. Y así de bravo anda el Chino Flores peinando la gata en la esquina. Bueno, vamos a dejar al Chinito Flores que anda bien enojado, yo no es porque el Chinito Flores anda bien enojado el día de hoy. Va, Chinito, te vamos a dejar allá. Beijito al Chinito Flores, hombre, que anda bien enojado. Bueno, señores, les voy a enseñar a usted dos cosas del Chinito Flores, y aquí le vamos a hablar directo al Chinito Flores porque ahí anda llorando de que va a demandar a los youtubers, a los titueros, y que está listo con sus abogados y todo. Bueno, aquí le voy a enseñar un video del Chinito Flores en el cual muestra y dice de que primero van a financiar la campaña política del FMLN por medio del pueblo, o sea que van a vender sopa de patas. Y le voy a enseñar el tema de los youtubers, si no, mírenlo. Vamos a promover la venta de sopa de patas. El financiamiento de mi campaña lo va a hacer el pueblo. El pueblo lo va a hacer, haciendo rifas, vendiendo sopa de patas juntas en el Guaiste. Vamos a hacer, bueno, sopa de jaivas, vamos a hacer frijoles mica, lo que tengamos que hacer. Porque así es como vamos a reconstruir nuestro país. Nos vamos a enfrentar a una sala electa fraudulentamente. Nos vamos a enfrentar a los poderes fácticos. Y en estos momentos de campaña electoral van a continuar persiguiendo a nuestros compañeros y los van a seguir señalando de ladrones. Van a hacer shows mediáticos, van a perseguir a la oposición. Todo eso sabemos que viene. Ahora, yo estoy listo para enfrentar ataques como los estoy enfrentando todos los días en la red. Me hacen señalamiento de todo lo que quieran. Lo único que les voy a decir, sigan atacando. Sigan atacando. Sigan tirando toda la basura que quieran. Por supuesto, que sale la maquinaria de troles, sale la maquinaria de youtubero, facebookero, a editar videos y a atacarme todos los días de Dios. Yo no voy a apurar. Y ya están listos los abogados. Cualquier captura de pantalla. Voy a poner al sistema a trabajar. Y quiero ver si son independientes. Porque ya basta de señalamientos y de estar jugando con fuego. De estar acusando. Yo sé que están haciendo una campaña de destrestigio contra el FMLN y sus exfuncionarios. Jue Lule, tan bajo cayó el FMLN. Que ahora dicen que van a financiar su campaña política vendiendo sopa de patas y de jaiva. ¿Tienen algo malo de eso? No, no tiene nada de malo. La sopa de patas y la sopa de jaiva. Si un partido político lo quiere hacer, está bien. Yo no siento que el problema es ese. Lo que yo vengo a decir a usted es de que después de que todos estos tenían el poder, después de que todos estos se robaron, ¿cuánto se robó Mauricio Funes? 351 millones de dólares. Sánchez Herén se llevó todo el dinero. Pero después de que los tatas del Chino Flores se robaron todo el dinero, ahora sí nos damos cuenta de que ya no tienen dinero y van a vender sopa de patas. O sea, la sopa de patas los va a llevar a ellos a la presidencia. Cuando vos sabes que si sos político vos necesitas estrategia. Estrategia. O sea, cuando yo digo que han caído bajo, es de que no tienen estrategia. No tienen un plan. A eso me refiero. No estoy diciendo que un partido político no venda sopa de patas o si vender sopa de patas es digno. No, o sea, es un trabajo digno. Pero ahora, de que ellos utilicen esto como una estrategia, no les va a funcionar. Mire, aquí está la publicación del FMLN en Nejapa. Apoyemos este esfuerzo. El trabajo cotidiano no se detiene. La acción del colectivo será la base de la victoria. Yo no puedo seguir leyendo. Es que esto es un chiste, bro, del FMLN en el cual, pues, dice que ni lo sopa. Bueno, ahí está. Ahí está, señores. A 2.75. Miren, ve. ¿Se recuerdan ustedes cómo el FMLN regalaba gorras, calzoncillos, camisas en las campañas? ¿Ustedes acuerdan? ¿Qué salvadoreños acuerdan? Allá en la Zacamil, donde yo vivía, llegaban con las camisas del FMLN, calzoncillos, gorras. Y terminaron, terminaron vendiendo sopa de patas. A eso llegó, a vender sopa de patas. Bueno, es que la gente le empezó a hacer chistes por eso. Y después viene a quejarse y a llorar de que la gente le hace memes. Y que dice él que lo atacan en las redes sociales. Y uno se queda como, bro, ¿y cómo la gente no te va a decir si vos decides que por medio de una sopa de patas y sopa de jaiba vas a llegar a ser presidente? O sea, ¿cómo la gente en las redes sociales no se va a reír en tu cara? Entonces, bueno, pero hablemos entonces de la demanda ahora que tiene, que va a hacer a los youtuberos y a los tuiteros. Bueno, mira, mira, chino. Chino, chino, hablemos claro. Vaya, o sea, que vos querés vender sopa de jaiba. Sopa de jaiba y sopa de patas. Y el dinero, o sea, de verdad querés gastar dinero. Porque él dice que tienen listos a los abogados. De verdad, chino, querés gastar dinero en abogados demandando a youtubers, a youtuberos y a tuiteros. O sea, que el dinero de la sopa de jaiba y la sopa de patas, que ahora todo mundo le va a decir de chiste sopa de patas. Ahora ese dinero va a ser para demandar a los youtubers. O sea, ¿qué sentido tiene demandar a YouTube? O sea, si no tiene dinero, o sea, que va a utilizar el dinero de la sopa de patas para demandar al youtuber. Y que no es para la campaña política, pues, en lo que está perdiendo el tiempo este. Y ahora, chino, es que bienvenido al 2023. Toda la gente ahora tiene un dispositivo móvil donde si ellos quieren le hacen el chiste a quien sea. Chino Flores, si a vos te duele que te hagan chistes, ¡socala! O sea, ese es el internet. Uno no puede detener al internet. Y no solamente eso. ¿Qué culpa tiene la gente, o los tuiteros, o los youtuberos, que nosotros saquemos las tonteras que ustedes hablan como partido político? Yo no tengo culpa, chino Flores, de que vos hayas dicho de que el FMLN, que gracias al FMLN, el río Lempa tiene agua. Yo, yo, yo no. Eso no es culpa mía. Aquí vemos el río Lempa, lleno de agua, con un caudal enorme. Aquí vemos esta obra. Una obra de los gobiernos del FMLN. Los youtubers no tienen culpa de que vos digas de que van a poner 14 diputados. Uno o dos diputados. 14 mínimo, vamos a meter. Sí, pero déjame yo, yo te planteo. 14, pero no digas uno, 14, es decir. No, no, pero es que las proyecciones que hacen expertos en materia electoral hablan de uno. ¿Por qué están hablando de la votación del 21? Los youtubers no tienen la culpa de que vos vengas a hablar en televisión nacional y digas de que el FMLN es como Cristo porque tienen leyenda y que el pueblo sigue al FMLN por tener historia. Arena y el FMLN pasaron a la historia. Para él, sí. Es como que Cristo pase a la historia. ¿Cómo comparar el FMLN con Cristo? No, no estoy comparando el FMLN con Cristo. Cristo jamás va a pasar a la historia. ¿Sabes por qué, Natan? Porque es del pueblo. Y las aspiraciones. ¿Y el FMLN también? Sí, es del pueblo. Los youtuberos no tienen la culpa de que un programa de televisión te hagan leña porque el FMLN cayó al fondo y ni siquiera la Takakuma te puede salvar. Kataguruma, que es una especie, digamos, de palanca, porque tú no puedes, Natanás. Ahí está el histórico, mira. Claro, pero tú estás viendo ahí. ¿De dos mil desde el 2013? Mira, Natanás, él. Desde el 2020 al 2023 el FMLN está estable. Sí, porque ya no hay más para abajo. No, no, por eso. Entonces, Chino Flores, si usted se va a meter a la cocina y no aguanta el calor y no aguanta el fueguito y no se quema, sálgase de la cocina porque esto no es para usted. Porque si usted como figura pública y como candidato a la presidencia del FMLN no aguanta el fueguito del internet, mejor sálgase porque esto no es para usted. Tiene que aguantar, hombre. Ay, lo voy a demandar a estos youtubers que cómo me tratan. ¿Y qué crees? ¿Que apague el internet o qué? O sea, esto así es, pues. A mí me toca azocarla. A todos nos toca azocarla. Entonces, mi pregunta es, Chino, ¿quién es el que habla burradas en Televisión Nacional y quién es el que hace el ridículo? Es usted mismo, papayito. Entonces, papayito, no venga a llorar que los youtubers, los tuiteros, les hacemos chistes porque eso se llama libre expresión en el cual cualquiera puede hablar lo que se le dé la gana. Y si a vos te duele y decís que vas a poner abogados, entonces hágale pues. Tiene mala estrategia usted, Chino Flores, porque si usted está en campaña política, usted necesita ahorrar en vez de estar gastando en abogados para demandar, debería de ahorrar para la campaña política que al final ni siquiera le va a funcionar, hombre. Porque la gente, nosotros aquí nos vamos a encargar de que la gente no vote por ustedes. Entonces, pueblo salvadoreño, dígame usted, ¿el Chino Flores solo porque dice que es de campo, de aquí que allá? ¿Usted qué prefiere? ¿Alguien que no tiene como ni siquiera sabe financiar una campaña política, no tiene estrategia? ¿O usted prefiere a alguien que ya está cambiando el país, puso a los pandilleros en la cárcel, no tiene necesidad de robar dinero, es una persona que tiene estrategia y que financieramente está bien posicionado, como es el presidente Bukele, ¿o usted prefiere al Chino Flores? ¿A eso quieren llegar estos? Pero Chino, pero tú estás loco, ¿eh? Bueno, mi gente, que el Chino. No te enojes, Chino, que Chino es lo enojado, pasa, hombre. Imagínense qué tan bajo cayó el FMLN. Bueno, brother, sope pata, brother, va a darle sope pata. Ya imagino Sánchez Serén y Mauricio Funes rilléndose del Chino Flores, super pata. Bueno, entonces hablemos del Marvin Aguilar, otro opositor. Bueno, es que los opositores ahora... Bueno, la cosa es de que el Marvin Aguilar, que quiere ser diputado y que es opositor a gobierno, estaban teniendo un debate con el diputado Romeo Auerbach, en el cual, o sea, Marvin le decía, no, como es posible, brother, de que nuevas ideas se va a quedar con la asamblea completa y todo. Y pues bueno, después el diputado Romeo Auerbach le pegó una tremenda huevada que al final el Marvin Aguilar lo único que dijo fue Santa María, madre de Dios, de la tremenda huevada que le dio. Y no, mire, bro. Romeo, 40, 50 países que he revisado que usan la fórmula de Honda y ni uno, ni uno tiene que un partido se ha quedado con el control total de la asamblea. ¿Y por qué en El Salvador va a pasar eso? Yo te voy a la respuesta. Ninguno de esos países tiene Nayib Bukele como presidente. Santa María, madre de Dios. Santa María, madre de Dios. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Brother, el diputado Romeo Auerbach lo dejó rezando el rosario. Y pues bueno, señor, aquí se pudo dar cuenta como el Marvin Aguilar ni siquiera pudo decir algo. Brother, ¿tiene o no tiene razón el diputado Romeo Auerbach? Es que la diferencia, brother, es lo que los opositores no miran y diciendo, ay, no, es que tiene que ver balance izquierda y derecha. Lo que los opositores no miran es que en otros países no existe un presidente Nayib Bukele. Porque, dígame usted, ¿a dónde en historia usted va a ver de qué un partido político, por medio de elecciones, no por medio de dictaduras, por medio de elecciones democráticas, puede llegar a gobernar completamente el Estado? Claro, o sea, ¿de dónde? ¿Quiénes, pues? ¿Han cometido errores de nuevas ideas? Claro, pues. Y ahí han salido a la luz. Y aquí le hemos tirado también. Pero mira, hasta el diputado lo dejó ahí rezando a la Virgen María porque el Marvin no haya qué decir, hombre. O sea, es que es cierto, brother, no hay ningún presidente Bukele en ninguna parte del mundo. Y por, o sea, esa es la gran diferencia. Porque Marvin, ¿cómo es posible si esto no ha existido en el mundo? Claro que no ha existido en el mundo porque no ha habido un presidente que ha tenido esa mentalidad y esa visión para un país en el mundo. No ha habido. Jue, Lule, imagínese usted, hombre. Bueno, señores, déjame saber usted qué opina. Señores, ¿ustedes están listos para el 4 de febrero? Digo, alístese, mamayita. Yo aquí le voy a tener todos los detalles, tutoriales. Vamos a andar en territorio. Yo les voy a enseñar cómo votar electrónicamente. No se preocupe que en cuanto nosotros tengamos la información en este canal yo le voy a tener a usted toda la información de cómo votar desde su dispositivo o desde la computadora. Aunque tenga el DUI o el pasaporte vencido, aquí le vamos a ayudar, mamayita. Bueno, señores, muchas gracias por haber visto este video. R, ¿cuál es una cosa? Que Cristo el Señor está esperando que tú vengas a recibirle. Señor, gracias al chuchito, el chuchito abacatero que lo tengo bien peinadito. El día, pues, salud.